Hola amigos, atelparandi.com, yo soy Newmaker Quintero y nos encontramos en las instalaciones de la Esferia Margarita para disfrutar de una de las fiestas más importantes del año. Se trata de Partai Margarita Weekend 2016, lugar que reunirá a los DJs más importantes de Venezuela y del mundo. Si no se quieren perder esta experiencia con nosotros, acompáñenme. Partai Margarita Weekend 2016 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 ¡Vamos! 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 Esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia tanto como nosotros. Esto fue Partai Margarita Weekend 2016 y nos vemos el año que viene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!